Comenzamos trasladándonos hasta el Cerro de Monserrate, en Bogotá. Para conocer las oportunidades de negocio que brinda Colombia a las empresas españolas, nuestro reportero Eduardo Castillo va al encuentro de Elisa Carbonel, la consejera económica y comercial de la Embajada de España, en Bogotá. Hola Elisa. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Bogotá. Oye Elisa, ¿cómo me has citado aquí a 3.100 metros de altura, que me falta un poco de oxígeno? En Bogotá se está 2.700, creo, y aquí pues casi 500 metros más. Bueno, pues porque mira, aquí ves toda una panorámica de Bogotá, de su enorme magnitud, y este al final es el corazón de Colombia. Y también yo creo que es un poco el testigo de los cambios que se están produciendo ahora mismo en este país, con la firma de la paz, que se inicia la fase que, como tú sabes, se llama ahora mismo el postconflicto, que bueno, hay que ser realistas, la paz es la primera piedra, firma de los documentos, y luego eso todo hay que llevarlo a que sea una realidad, ¿no? Que la paz eche raíces, que se asienta, que se estabilice, y eso pues bueno, será más a largo plazo, pero evidentemente se inicia una nueva etapa con grandes oportunidades para las empresas españolas. Está generando un nuevo escenario, entiendo, de negocios, ¿no? Un nuevo escenario de negocios, se están dibujando nuevas reglas del juego, eso hay que tenerlo también presente, el propio país colombiano amplía sus fronteras, puesto que había toda la periferia, o parte de la periferia estaba controlada por las FARC, y ahora ya pasa a ser parte del mercado colombiano y de la vida colombiana, ¿no? Entonces tienes por una parte mayor territorio y por otra parte nuevos sectores que hasta ahora no se habían podido desarrollar por los 50 años de guerra y que desde luego seguro que lo van a hacer. Entiendo, Elisa, que Bogotá es el primer paso, ¿no?, para hacer negocios en Colombia. ¿Qué es lo que debe saber una empresa española al llegar aquí? ¿Qué aspectos son los, dirías tú, primordiales? En Bogotá, bueno, pues en primer lugar, mucha paciencia con el trancón. Los atascos estos que seguro has sufrido tú ahora que acabas de llegar... Para llegar aquí, bueno, lo único que no he tenido atasco ha sido para subir. Bueno, pues eso por una parte. En segundo lugar, son extremadamente legalistas. O sea, todo tiene que estar sobre papel, el contrato, lo que diga el contrato, y además todo lo hacen a través de abogados. Entonces es muy importante llegar con el acompañamiento de un abogado. Lo que hacemos en España normalmente es buscar la ayuda o el asesoramiento de un abogado cuando te encuentras con un problema, pero aquí es mucho más importante empezar desde el principio para evitar esos posibles futuros problemas. Y luego finalmente, siempre se oye que en Latinoamérica y en Colombia en particular que hablamos el mismo idioma, compartimos el castellano y demás, y que por lo tanto eso facilita hacer negocios, pero a veces no hablamos el mismo idioma. Por ejemplo, es muy común aquí las primeras veces que a las 10 de la mañana en una reunión te ofrezcan un tinto, pero un tinto es un café para ellos. Entonces todo el mundo se queda como, no, yo casi un agua, por favor. Y dicen estos españoles que no toman café. Exactamente. En la ciudad, ¿dónde se reúnen? ¿Cuál es para ellos el corazón de la ciudad? Mira, ves ahí una lucecilla, eso es la plaza de Bolívar, eso es la Candelaria. Si quieres vamos para allá y te invito a un tinto. De camino. ¿Y hay muchas empresas españolas aquí en Colombia? Pues mira, Eduardo, se ha producido un incremento significativo en los últimos años de la presencia de empresas españolas. Si en 2011 había unas 120, 130 empresas españolas, a día de hoy ya contamos con más de 600. Y con esto que te comento del posconflicto y de los incentivos fiscales que el gobierno está diseñando para estas nuevas zonas. Que hay programas específicos basados en la situación de posconflicto para atraer a empresas extranjeras. Claro, porque la paz no vale solo confirmar los acuerdos, sino que hay que implementarla. Entonces aquí han entendido muy bien que es a través de la prosperidad económica, el empleo, una renta estable, que en las zonas donde hasta ahora estaban bajo influencia de las FARC, pues se va a poder cimentar esa paz. ¿Es costoso el primer paso para hacer negocios? No, no, llegar aquí es súper sencillo, es facilísimo crear una empresa que sería el equivalente a nuestra sociedad limitada, que es lo que llaman ellos la SAS. Tiene además ventajas tributarias, le permite a la empresa colombiana asumir la experiencia de la matriz en España cuando se presenta a concursos, con lo cual es muy ventajoso. Pero una cosa es llegar e instaurarse, incluso en el centro de negocios del ICEX, que hay en mi oficina, y otra cosa es empezar a arrancar contratos. Vale, o sea que hay que medir los tiempos. Una cosa es llegar y otra ya lograr el primer contrato, que incluso puede pasar hasta un año hasta obtenerlo. Efectivamente. O sea, hay que tener mucha paciencia. Hay que tener muchísima paciencia. Además el colombiano cuando nota que está sin paciente no lo gusta. Bueno, Eduardo, ¿has visto qué bonita la plaza de Bolívar? Me encanta. Está lleno de palomas y de edificios, por lo que entiendo, significativos, ¿no? Sí, hombre, y de gente, que aquí hay mucha vidilla. Mira, aquí está la Catedral de la Candelaria. Este es el Palacio de Justicia. Enfrente tienes el Parlamento y detrás, ese edificio tan bonito, es el Palacio de Nariño, donde están las oficinas y la residencia del presidente. Es el Palacio Presidencial. Efectivamente. ¿Qué es ese pequeño edificio que he visto? Pues eso es el Museo de la Independencia. Son unas casas típicas de aquí, de la zona de la Candelaria. A ver, lo interesante en este país es que los sectores que están ahora llamados a ser la locomotora económica coinciden con los sectores en los que las empresas españolas tienen una gran experiencia. Grandes y pequeñas, ¿no? El sector de la agroindustria, el sector del turismo, el sector TIC. No es necesario que vengan aquí grandes empresas. Hay muchas pequeñas empresas que son casos de éxito. Por ejemplo, y hablábamos antes del sector de la infraestructura, pues hay algunas ingenierías que no son grandes ingenierías, pero que están aquí y están trabajando. ¿Y las empresas españolas están aprovechando esto? Uf, muchísimo. ¿Sabes qué? Podemos ir al aeropuerto y te enseño las cosas en las que ha participado. ¿Hay trabajo de empresa española? Sí, sí, sí. ¿En el aeropuerto de Bogotá? Sí, aquí mismo. Venga. José Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, Eduardo, te presento a José Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Andrés es representante de una empresa de ingeniería española, Cemosa, que es de Málaga. Y le hemos invitado un poco porque representa todo lo que te venía contando de las infraestructuras en Colombia y particularmente de esta torre, ¿no? Que es, digamos, española de principio a fin, desde los planos de diseño a la construcción, la tecnología que tiene dentro. Porque, José Andrés, ¿desde cuándo lleváis vosotros en Colombia? Bueno, Cemosa llegó a Colombia en el año 2011 de la mano de una misión organizada por ICEX, que fue donde detectamos que había una oportunidad en las infraestructuras. Cuando uno va a una misión comercial, ¿cómo la aprovecha? ¿Cómo sabe que Colombia es su país para hacer negocios? Bueno, la verdad que en esa misión lo que te intentan explicar es, con las diferentes administraciones y los diferentes actores, cuáles son las oportunidades que hay en ese país. Entonces, nos sentaron con las diferentes entidades, en esa época era el INCO, que era la Agencia de Gestión de las Estructuras, con el INVIAS, incluso con el Ministerio de Transporte, y nos dijeron que había un plan de inversión muy importante. José Andrés, ¿por qué no le enseñas a Eduardo exactamente qué habéis hecho en el aeropuerto? Bueno, pues, Cemosa, el primer proyecto que hizo en Colombia fue los diseños de unas calles de rodaje, que se pueden ver aquí a este lado. Eran unas calles de rodaje que se diseñaron para ampliar la capacidad del campo de vuelos, uniendo la pista norte y la pista sur del aeropuerto, que ahora están en fase de construcción. ¿Cuál es la recomendación? Porque Elisa también me ha contado que son muy legalistas aquí en Colombia, entonces se entiende que requiere de una supervisión legal de abogados a la hora de hacer negocios, muy importante. Bueno, pues nosotros en Cemosa lo que hemos aprendido con el tiempo es que, aparte de tener buenos ingenieros, necesitamos una buena asesoría legal. Hemos venido comentando que Colombia afronta un nuevo reto en su historia, el posconflicto. ¿Crees que eso se va a notar en el desarrollo de los negocios, desarrollo de infraestructuras? Nos estamos convencidos de que sí, de que eso es una gran oportunidad para el país y, por tanto, para todas las empresas de ingeniería que puedan trabajar aquí. En concreto, en el sector aeroportuario, el que se pueda ir libremente o tranquilamente a sitios que ahora no se puede, eso va a promover un desarrollo de zonas muy bonitas y muy espectaculares de este país, que ahora mismo, por las circunstancias anteriores, no se conocían y estaban un poco olvidadas. Se abre una nueva oportunidad para el país y se abre una nueva oportunidad para las empresas de infraestructura, entiendo. Bueno, sí, Eduardo, como te he comentado, el gobierno está haciendo una enorme apuesta, ya no solo para las infraestructuras aeroportuarias, pero también, por ejemplo, las carreteras, en un programa que se llama 4G, de las cuales el 50% de las adjudicadas son a empresas españolas. De hecho, vosotros estáis, ¿verdad?, en un proyecto de las 4G. Así es, Cemosa está trabajando en una de las interventorías de una concesión 4G, de carreteras, en la Campao Manizales. ¿En qué más estáis? Pues además de lo que ha comentado Elizabeth, carreteras y aeropuertos, también estamos cargando en procesos de puertos, pero yo creo que el proyecto más importante es el proyecto de ampliación del Dorado, que si queréis podemos ir a verlo ahora. Venga, fantástico, vamos a salir. Ok. ¿Esto lo habéis hecho vosotros? ¿Lo han hecho empresas españolas? Pues el diseño es conjunto entre dos empresas españolas. ¿Y vosotros aquí qué se nota, por ejemplo, lo que habéis hecho? ¿Qué puedo decir que es de vuestra empresa? Bueno, pues yo creo que algo emblemático de este diseño es esta pasarela, que no estaba en el diseño conceptual y que se lo ocurrió a ingenieros de dimosión. Oye, ¿y esta es una terminal de salidas o de llegadas? Bueno, pues lo que se está diseñando en este caso es salidas. Lo que pasa que es en el nivel de salidas, que es lo que estamos viendo, donde sería la zona de embarque y la zona de bajos y la zona de llegadas. No, te lo he preguntado expresamente porque tengo que coger un vuelo hacia Popayán, que es una región que está, si no me equivoco, en el occidente de este país. Y ya que estoy aquí y me habéis traído, pues me voy a despedir de vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.